¿Te ha recuperado? No, no, todavía no, todavía no. ¿Aquí no? Se ha quedado sin buf. No me extraño. Necesito un poquito. Tranquilidad. Estoy con la tensión todavía un poco alta. ¿Sí, no? Sí, pero normal. ¿Qué razón tenías tú ayer? ¿Verdad? Tienes tu buf. Estaba... Lo veía, veía que iba a ser muy difícil y yo estaba aquí, pero aquí estaba todo el partido. Pero yo le he venido al fútbol. Y lo bonito de ser de un equipo. Y yo respeto a la gente que diga... Yo soy imparcial, yo no opino, pero... Yo opino, y yo lloro, y sufro, y salto de alegría, y río, y tengo la suerte de vivir esto en estos momentos. Y hoy ha sido, Josep, hoy ha sido la más gorda, de las más gordas que hemos liado, ¿eh? Y el madridismo... Yo creo que el madridismo ha llegado a un punto que sabe que no va a volver a ver esto hasta dentro de muchos, muchos años. Es que estos chavales están haciendo historia. Es que es una leyenda. Y hay una química especial ahí entre la afición y la plantilla que se unen cuando les intentan criticar, porque hay mucho antimadridismo y mucho envío, y eso es verdad. Y eso la afición lo sabe, y eso los jugadores lo saben. Entonces, la mística que se ha vivido hoy en el Bernabéu es espectacular. Se hablará de los penaltis, se hablará de la flor de Zidane, se hablará del equilibrio de Cristiano... Pero es injusto que se meta mierda contra unos jugadores y una plantilla y una afición que pueden ganar tres Champions seguidas. Es que son cuatro finales de Champions en cinco años. Es una locura. Son ocho semifinales seguidas. Es una barbaridad. Y lo que está haciendo Zidane es una barbaridad. Me da igual el árbitro, me da igual la flor de Zidane. Es que me da igual. Es que estoy feliz. Y orgulloso de ser del Madrid y orgulloso de estos jugadores. Y orgulloso de la afición que tenemos. Que hoy Josep me miraba a la grada y veía gente como si les fuera la vida en eso. Y es que les va la vida. Es que para muchos, de las cosas menos importantes de la vida, el Madrid es la más importante. La gente esperaba este momento. Y muchos se dejarán sueldo y ahorros para ir a Kiev. La tercera seguida. Y entonces, sé lo que va a venir. El madridismo sabe lo que va a venir. Árbitro, robos, no os da igual. ¿Por qué? No van a poder borrarlo. Y este es el Madrid de Cristiano y el Madrid de Zidane. Y no van a poder borrarlo. Y tres Champions seguidas. Imagínate que Cristiano gana su sexto Balón de Oro. Es que eso va a ser muy gorda. Entonces, más feliz. Y no estoy eufórico. No me apetece gritar, saltar. Hay días que sí. Hoy estoy más reflexivo, más tranquilo, más diciendo... Enhorabuena, chicos. Y enhorabuena al madridismo. La puerta 55, Giuseppe, hoy ha sido... Impresionante. La más gorda que hemos hecho. ¿En serio? La más gorda que hemos hecho. No ha habido nada igual. Yo no he habido nada igual. Y lo que el madridismo y la gente por la calle, no solamente de Madrid, por todos sitios, quiere al chiringuito... Entonces, estamos viviendo algo especial. Algo especial. Tanto en este programa, como en el Madrid, como en todo. Es normal que dices tú, no estás para saltar, estás para disfrutar después del sufrimiento. Porque también ha habido mucho sufrimiento y es sacar, es respirar, es respirar.